¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más con Riansof Arcania. Como podéis ver, por la velocidad en la que se está moviendo esto, he vuelto a bajar un poco la velocidad, le he hecho ahí el fine tuning, y creo que esto es más o menos decente. Nos movemos un poco más rápido de lo que nos estábamos moviendo al principio de la serie, pero el juego no está súper rápido. Antes de continuar, no obstante, voy a hacer varias cosas. La primera va a ser el Stepwise Work, para que nos vamos por casillas. Y la segunda, bueno, he de admitir que esta es la segunda vez que grabo este vídeo. La parte de lo Wangen es bastante complicada, en términos de logística, y pasó una cosa que es que creía que iba a ser de otra forma. Tenía recuerdos distintos de cómo eran las cosas, de modo que voy a optimizar un poco, y vamos a hablar con esta buena joven. Y, lamentablemente, vamos a venderle algunas cosas. Vamos a venderle esto, y esto, y esto. Y diréis, pero estás loco, pero qué estás haciendo, pero qué te pasa en la puta cabeza. Vale, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a vender... Bueno, voy a ver, ¿quién podría dejar fuera? Podría dejar fuera, por ejemplo... Vamos a dejar a dos personajes, ¿vale? Sin entrar en nuevo lo Wangen. Entonces, igual tampoco necesito vender todo. Bueno, no en nuevo lo Wangen. Nuevo lo Wangen es un sitio que hay justo antes. Lo Wangen tiene el problema de que cuando entremos nos van a asisar todo el inventario. Bueno, básicamente. Y... Te quitan todo el equipo. Las armas, las armaduras... Y... Y es una putada. Entonces creo que es mejor no tenerlas. Básicamente, venderlas. E ir con el equipo mínimo. No te quitan... Creo que la ropa no te la quitan. Las armaduras de metal sí te las quitan. Uy, no, los pantalones no. Vale, así que lo que voy a hacer... Bueno, el equipo mágico tampoco te lo quitan. Esto me duele, ¿eh? Me duele más a mí que a vosotros. Ya sabéis que... Que yo con los fuegos soy muy maniático con el inventario y esas cosas. Con ir bien equipado otra vez. Tío. Puso demasiado raro. Vale. Vamos a quitarte... Lo de los escrayas. Colbar. Igual se quedan Colbar y Brienne. Tienen bastantes cosas. Oh, no, 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 no. No quiero vender eso. Madre de Dios, casi la cago. Y... El arco no te lo van a quitar tampoco porque también es mágico. Pero las flechas igual sí. Y el Wolfknife no estoy seguro. Creo que lo voy a guardar. De todas formas. Vale, entonces, básicamente, nos quitamos todo el equipo de armadura y esto que nos lo iban a quitar. Vale, sí o sí. Vosotros no nos quitamos nada y básicamente van a ser los que se queden fuera. Realmente quitan la comida. Vale. Así que vamos a hacer que la guarden estos. Porque, bueno, mientras estamos en la ciudad ya veremos. Lo One Thing, ya hemos visto, está... Está básicamente sitiada por los orcos. Así que... Mala cosa. Vale, Felsenar, si nos consigues, nos sacan. Vale, pues si miramos, ahora deberíamos estar bastante jodidillos en términos de cosas. Pero todavía tenemos... Oye, ¿por qué tenemos la llave esta? La llave esta tendría que estar aquí. Yes. El keyring. Vale, entonces vamos... De hecho tenemos dos keyrings. Vale, pues vamos a ir dándole cosas a Colbar. Vale, vamos a darle la whetstone. Lo vas a llevar tú misma. Me temo que vamos a tener que deshacernos de todos los kits estos de Cutler y demás. Vale, el cinturón este, por ejemplo, no hace falta que lo lleve. Lo puede llevar cualquiera de estos que, total, lo van a perder. Vale, no vamos a deshacernos de la red ni de la flauta. Si la perdemos no pasa nada. Luego tendremos que comprar más cosas. Vale, vamos a buscar otro mercader por aquí, uno de los normales. Bueno, igual también de los de hierbas podríamos... Tom, me duele mucho, me duele mucho. Vamos a vender los yorúas y los lomburries. Vamos a venderlo todo. Dinerito. Bien. No, Brian no. De hecho, ¿hay alguien más que tenga algo más que podamos vender aquí? No, no. No, Felsen. Sacaros un buen precio. 5%. Oye, no había vendido... Las dos yorúas. Creo que no. Creo que he sido torpe. Felsen. 4%. Vale, salimos de aquí. Y tenemos... Otro comerciante. Este es el normal. Vale, vamos a ver. Ydrill. Aquí podemos vender muchas cosas. Vamos a vender eso. Vamos a vender... La flauta, porque la vas a perder si no. Vamos a vender esto. Crowbar. La cuerda, muy a mi pesar. A ver si acierto con las cosas. Los lockpicks los pierdes también. Una pasta, además. El girdle se queda. Una cadena. El aceite. Cutlery. Documentos creo que nos los podemos quedar. También se llevan los water skins. Los pellejos. Amertal. Asegurar que no estoy vendiendo nada raro. Me voy a vender. Tinderbox. No me voy a vender los sacos, porque todavía tenemos que viajar hasta allí. Y bueno, pues al menos tener algo para dormir. Vale. Y de lo que tenéis vosotros... No sé si quiero vender algo. Supongo que podríamos vender los cubiertos. Así que voy a tener dos key rings, porque ahora no sé cuál es cuál. Cuál es el bueno y cuál es el malo. Vamos a vender eso. Y esto. Los pitones. Estoy bastante seguro que los pitones no se usan para nada en... En este juego. Vamos a vender la joyería. Que es un montón de pasta, además. Esto lo podemos vender. Y lo que haremos será comprar más adelante. Vale. Podemos... Una vez tengamos la forma de entrar y salir, podemos volver aquí y comprar todo otra vez. Y eso. En realidad, lo suyo habría sido no comprar nada. Simplemente haber vendido todo al salir del pit y ya está. Vale. Felsen, consíguenos. Nada. 53. Y bueno, aquí podéis ver ahora, cuando salga de esto, que definitivamente... Vale. He hecho... He hecho muchas cosas. Vale. Estamos en el episodio 8. Bueno, ahora es el episodio 9. Y aquí son cosas que hice, grabé. Fue un puto desastre de episodio. Por eso lo estoy regrabando. Porque al final... O sea, para empezar doy un montón de vueltas. Y para seguir... Al final, quedo en un estado en el que estoy como súper atascado. Por haberlo hecho todo mal. Así que... Vamos a ver. Línea 4. Palabra 2 es Lore. Nature, Lore, Craftmanship and Intuition. Lore. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a fingir que nada de esto ha pasado. Yes. No es el ratón. ¿Qué es? Siempre me pasa cuando cojo algo que tengo por aquí por la mesa y luego vuelvo a... Voy a poner la mano en el ratón. Pongo la mano en el ratón del ordenador que no es. Vale. Pues nos vamos. Tenemos que salir hacia Newlow-Wangen. Vamos aquí. Y vamos a hacer... Vamos a hacerlo bien. Vale. Salimos. Comenzamos a marchar y solo tenemos que continuar el camino. Vamos hacia el sur. Buscamos un sitio para descansar. Y vamos a ir organizándonos. Idril, Felsen y Targos. Podéis... Supongo que podéis hacerlo así. Vale. Idril, ¿cazas algo? Ni... No. Nada. Y... Targos? Ni agua ni comida. Muy bien. Y Brienne, ¿consigues algo? Nada. Muy bien. Perfecto. Maravilloso. Vamos a... Vamos a grabar otra vez. Bueno, ha gustado. Me ha gustado como hemos empezado el episodio. Así que vamos a dormir. Bueno, hostia. Se me ha olvidado mirar si todo el mundo tiene equipo ahora mismo. Vale. Hemos llegado aquí, hasta el río. Y la cosa es que al intentar cruzar... Ah, mira. Justo se ha hecho de noche. Vale. Para empezar, quiero asegurar, todo el mundo tiene armas equipadas ahora mismo. No le he quitado a nadie el arma que tuviera en la mano. Las varitas tampoco se pierden. Así que es otra cosa que es decente para viajar. Vamos a darle los documentos a estos. No porque crea que los queremos guardar. Porque la verdad es que están un poco igual. Queremos llevar las piedras a la mandra con la gente que va a entrar. El wolf knife. Se lo vamos a guardar. Y cuando estemos más cerca, probablemente quitemos las armas y los escudos. Y si los demos a estos fulanos. Por el momento lo vamos... Mientras estamos viajando, pues no. Pero es que las vamos a perder. Y dentro de lo guanje no vamos a tener el combate tampoco. Vale. El problema no viene por ahí. Ya veréis. Vale. Pues vamos a guardar aquí. A ver si hacemos algo. Yes. Hidreel encuentra agua, pero nada de comida. Targos, nada. Hidreel no encuentra nada tampoco. Muy bien. Maravilloso. Vale. Pues llegamos aquí. Bueno, se acaba el camino. Y ahí está el río. Y hay un ferry ahí que está atado. Pero no parece haber nadie que pueda llevarnos al otro lado. En el ferry. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Esperamos una hora y nadie viene. Podemos seguir esperando. O podemos intentar buscar otro camino. O podemos... Bueno. Hacerlo nosotros mismos. Vamos a intentarlo. Con un poco de suerte. Esto es cuestión de suerte. Vale. Vale. Como experimentados... River Boatmen. Vale. No sé. Marineros de río. Cruzamos el otro lado. ¿Veis esto? O se va a la velocidad que tiene que ir. Más o menos. El problema aquí es que a veces estás cruzando. La cagas. Y te vas al agua. Y todas tus raciones se echan a perder. Todas. Vale. Vale. Vamos a repetir. Bueno. De hecho vamos a guardar. Porque hemos salvado las raciones por el momento. La gente que se quede fuera se va a quedar toda la comida que nos quede. Porque los que entran también te quitan la comida. Los orcos. Vale. Y Hidreel ha encontrado algo. Hidreel no ha encontrado nada. Hidreel saca una Yoruba Ruth. Perfecto. Eso es muy caro. Vale. Pues llegamos a nuevo Lowanhen. Aparentemente lo único que este basurero tiene en común con Lowanhen es el nombre. El camino se abre a una plaza rodeada por unas pocas casas. Hay un templo de prayos en el medio y una posada en la parte sur. Vamos a seguir. No necesitamos parar aquí. Para nada. Así que seguimos hacia el sur. Y tenemos un gnomo del bosque que nos pega por el camino. Vamos a parar. Ha sido una buena hostia. Eso sí. Pero bueno. Vamos a pasar de todo. No encontramos nada. Dos festering toadstools. Y aparentemente hay un combate. No. Unos animales. Aparentemente no era nada. Pensen. ¿Qué os pasa? No sé. Han debido de tener mala noche. Vale. Hay un viajero que está ahí sentado al bordel camino. Y por lo visto tiene pan y una salchicha dura. Está comiendo ahí. Y cuando ve que nos aproximamos, pues nos saluda. Ahí amistosamente. Debéis estar yendo hacia Lowanhen, ¿verdad? Parece que podríais descansar un poco también. ¿Qué os parece si me acompañáis un rato y luego podríamos compartir un poco de comida y continuar hacia Lowanhen juntos? ¿Qué me decís? Vamos a decirle que sí. Mi nombre es Anzaron. No Arcerion. Es que hay cinco o seis personajes en el juego y dos tienen casi el mismo nombre. Y bueno, la foto, en fin. Me conozco estas partes, ¿vale? Es agradable tener compañía con todos estos pieles negras, pellejos negros, los orcos, que están por aquí haciendo los caminos poco seguros. Y nada, continuamos después de comer un poco. Seguimos con él. Vale. Y como veis, bueno, aquí podríamos dar la vuelta. Pero si os fijáis, Lowanhen siempre entras por abajo. Siempre entramos desde... O sea, el camino sigue por aquí y vamos a entrar desde aquí. Me acaba la... Y entonces aquí podríamos salir y luego volver para adentro. Y por aquí hay un claro donde a veces hay grupos de aventureros que paran. Pero bueno, vamos a seguir hasta que podamos hacer un descanso. Vale. Cuando... Bueno, nos estamos acercando a la ciudad y bajo un árbol, al lado del camino, hay un hombre sentado con los ojos cerrados. Cuando pasamos cerca, de pronto abre los ojos y nos mira. Vais en la dirección equivocada, amigos. Este es el último aviso. Y... Bueno, hace un wump y desaparece delante de vosotros. De nosotros, en este caso. Todo lo que queda es... Pues unas hojas ahí como... Vaporizadas. Donde estaba sentado y un ligero olor... Bueno, el... Lingering no es ligero, es que se queda. ¿Vale? Olor de brimstone, que es como azufre o algo de eso. Vale, este es un buen sitio para hacer la pausa. Bueno, no la pausa. Para separar el grupo en dos. Vale. Y esto no lo hemos hecho mucho, pero bueno, vamos a separar a estos dos fulanos. Y lo que vamos a hacer primero va a ser darles la comida. Mira, mi pesar. Porque ya te digo que te la quitan, básicamente, al entrar a los orcos. Así que... Si les dejamos a estos comida aquí, pues bueno, al menos... Van a tener comida, básicamente. Vale. Lo que sí, vamos a darles también una red. Y uno de estos, por si pasa mucho tiempo y queremos que hagan cosas. Esto no lo podemos llevar. Las water skins, estos los vamos a perder. Y como son un poco coñazo de comprarse... Bueno, no son tan coñazo de comprarse. Más coñazo de comprarse es el equipo. Este arco creo que no lo perdemos. Porque estoy bastante seguro de que es mágico, pero... No estoy en plan 100% seguro de que sea mágico, así que... Vale, vamos a dejar los escrayas. Los escudos. Otro escudo. Para ti. Tú y... Ah, mira, tiene uno de esos. A ver. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo más? Sacos de dormir. Eso los podemos volver a comprar después. Tenemos dinero. O sea, ¿cuánto dinero hemos acumulado? 315. Esto es una de las cosas que había hecho bastante mal. Vale, tenemos el Wolf Knife. Tenemos estos dos. Vale, no está mal. Y lo importante, Felsen se lleva la piedra salamandra consigo. Porque, bueno, queremos hablar con el enano que hay dentro que... Que es el que le tenemos que llevar la piedra salamandra, ¿no? Es de lo que va el juego. Supongo que podemos quedarnos las flechas. Y no sé... Esto no sé si nos lo quitarán. Los cinturones sí que no. Bueno, por si acaso vamos a grabar antes de... Para ver si perdemos el arco de Arcerion o qué. Vale, y el problema aquí es que esto lo tenemos que hacer como en... Esto... El juego no hace esto. Mola. Se expulsa a Anzalon del grupo. Vale, vamos a hacer un grupo con... Vamos a organizarlos así. Como vamos a estar por la ciudad, vamos a meter a Astir primero, que es la que tiene más Streetwise. Que tiene dos puntos, ¿vale? No os penséis. Astir, Targos, Idril y Felsen. Vale, entonces tenemos dos grupos. Entonces, el problema aquí es que uno podría pensar que ahora tenemos que gestionar los dos y hacer... Pero no funciona así exactamente. Mierda, lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Vale. Si queremos separar al grupo, tenemos que sacar a Colbar y Brienne. Y así Anzalon queda con esta gente. Vale, entonces vosotros vais a... Vamos a ver cómo hacemos esto. Astir, Targos e Idril, hacéis cosas de estas. Vamos a decir, igual Antaron puede cazar. No encuentro una puta mierda. Gracias, Antaron. Idril. Nada. Y solo podemos tener estos intentos. Y vosotros, yo que sé. Idril, tienes... Puedes buscar hierbas igual. Dos Wilwits. No, lo vamos a perder. De hecho... Mira, te puedes comer uno y curarte que estabas un poco tocado. Y Targos también. Es que nos las van a quitar los Targos. Vale, es lo que voy. Vale, pues vamos a guardar en este. El Lou. El Lou Angen. Lo de bajo. De ser la de desgracia. Vale, para que os hagáis una idea de cómo iba el otro episodio. Y nada, nos vamos a dormir. Vale. Entonces, no pasa nada. Y bueno, pues se supone que... Los magos se han quedado ahí un poco más atrás. Vale. Lejos de la ciudad. Cuando alcanzáis el bosque. De pronto os encontráis... Cuando alcanzáis el bosque. De pronto os encontráis delante de un enorme campamento orco. Cientos de pieles negras están... Pues ahí perdiendo tiempo, básicamente. Están jugando los dados. Están dando lustre ahí a sus armas y demás. Todo parece un... Todo esto parece un... Un regimiento de la Guardia Imperial. Tanto que tenemos que fijarnos bien para... Tenemos que asegurarnos de que... De que realmente es un ejército de orcos. Ellos, no obstante... No parece que se den cuenta de que estamos por aquí. Aunque de vez en cuando nos miran. Vale. Pero no parece que estén haciendo nada. Están dando a lo suyo. Y de vez en cuando un orco gira ahí a la cabeza y nos mira. Podemos darnos la vuelta. O podemos continuar acercándonos. Tenemos que entrar en Luanghen. Y bueno... Nos movemos lentamente. Así. De forma inconspicua. Y... Nadie parece preocuparse por nuestra presencia. Solo cuando estamos en medio del campamento. Cuatro orcos se aproximan a vosotros. De forma casual. ¿Qué hacéis? Podemos empezar a correr. Podemos darnos la vuelta. O podemos continuar. Sin mostrar ningún tipo de hostilidad abierta. Los cuatro guerreros se detienen ante vosotros. Y nada. Os miran de arriba abajo. Uno de ellos os habla en un gareti. Es el idioma duro pero fácilmente entendible. Vale. ¿Queréis entrar en Luanghen? ¿Verdad? No hay problema ahí. Podemos dejar entrar a cualquiera. Eso solo funciona en nuestro favor. Dadnos vuestras posesiones y armas. Y vuestra armadura también, por supuesto. Y nadie sufrirá daño. La cosa es que una vez que entremos, si intentamos salir, tenemos un combate de la hostia. Pero si ahora que nos negamos y empezamos a pegarnos, no hay combate. ¿Vale? Es que básicamente todos los orcos del campamento vienen y nos matan. Y van muriendo personaje a personaje. ¿Vale? No puedes hacer nada. Te sale, ah, venganito está muerto. Venganito está muerto. Y ya está. ¿Vale? Pero una vez entremos podemos salir. Lo que pasa es que como dejamos todas las armas y eso, es un combate contra una patulea de orcos. Y es jodido. ¿Vale? Y bueno, pues nada. Se lleva nuestras mochilas. Las ponen ahí en un montón. Y... Vale. Cuando uno de los orcos está ahí mirando las cosas de tu bolsa, se aproxima a un chamán. Y lo sostiene ahí en plan, en su... En su mano, de forma suspicaz. Magic stuff. Dancerous. Bueno, Dancerous es peligroso. Y nada, lo vuelven a meter dentro. Y después nos dejan cruzar. ¿Vale? Y cuando entramos, tantaron. Vale, tan pronto entramos. Bueno, primero se hace un grupete de gente. Aparentemente hace mucho tiempo que nadie viene aquí a Luanghen. Porque claro, es una putada que los orcos están sitiando la ciudad. Y bueno, Anzaron nos da las gracias. Gracias por vuestra compañía en estas áreas inseguras. Allí viene mi hermano Gavron. El tiempo... Ha llegado mi momento de decir adiós. Cuando necesitéis ayuda... Bueno, hacedlo saber, ¿no? Porque conoce los caminos por aquí, por Luanghen. Muy bien. Yo me marcharé a la ciudad dentro de poco. Y aquí viene el hermano, que es igual, sin bigote ni barba. Entonces se aproxima un joven, ¿vale? Que se parece mucho a Anzaron. Como un gemelo. Y nada, lo abraza. Y finalmente nos habla a nosotros. Por favor, aceptad mis gracias por escoltar a mi hermano. Estamos en una profunda deuda con vosotros. Siempre estaremos a vuestro servicio con placer. Para expresar su gratitud, os abraza a todos. Y al final desaparece entre la multitud, acompañado por Anzaron. Y también acompañado por la piedra salamandra. Nos la roba. Si miramos... Bueno, ya veis. A Astrid le han dejado la armadura. Porque no querían ponerla en teta, supongo. Seguimos teniendo la espada. Seguimos teniendo los cinturones. Pero hemos perdido la armadura de Targos. Seguimos teniendo el arco. No tenemos las flechas. Pero bueno, las habíamos dejado. No tenemos el Skullgirdle. A las señoritas les han dejado las armaduras. Pero a vosotros no. Van a pecho descubierto. También nos dejan las botas y los pantalones. Muy amables, por su parte. Pero quitando eso, ya veis. O sea, estamos peladísimos. Vale, pues nos han robado. ¿Qué os parece eso? Pues es una putada. Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer... Bueno, tenemos que explorar bastante la ciudad. Porque queremos desbloquear bastantes sitios para poder movernos con cierta libertad. Por favor... Hay un niño aquí que nos pide. Venga, le vamos a dar algo. Toma un Dukat. Vale, se pira. Aquí va a haber mucha gente pidiéndonos. De todas formas, no se lo vamos a dar a todo el mundo. Pero joder, pobre chaval que te viene ahí. Vale. También hay sitios donde se... En fin. Esta ciudad es un caos. Hay que tener en cuenta, pues lo que llevan sitiados, ni se sabe cuánto tiempo. Entonces, por ejemplo, todas las posadas están a reposar. Es muy difícil conseguir comida. La mayoría de las tiendas casi no tienen nada. Vale. Está jodida la cosa. Bueno, lo que iba a decir. La ciudad es distinta. Aunque el mapa solo es uno. Vale. Es este mapa. Vale. Está dividido como en tres zonas. Entonces, esto de aquí... Hola. He perdido las partes. Bueno, esta es la entrada sur. Y esto de aquí se llama Eiddal o Einddal o algo así. Y creo que quiero subir por este lado del río. Que es para el otro lado. Hay pozos en los que podemos beber. Vale. Y está bien. Pero... Ahí tenemos un templo. Bueno, también podemos cruzar por el río. El río tiene nombre. Es el Esbelt, creo, o algo así. Esto es una posada. Pero veis, si preguntamos, están hasta arriba. Si les pedimos comida, solo nos ofrecen vino con agua. Vino guau, vamos. Vino con agua. Y las tiendas, si miramos lo que tienen... Bueno, esta está bien surtida, al menos. No todas lo están. Pero fijaos el precio de la comida. Son siete ducats por una ración. Así que vamos a ver si no tenemos que comprar mucho. Creo que hay algunas tiendas donde las puedes comprar por seis ducats. Y prefiero eso. Pero bueno. Ahora específicamente estamos buscando a alguien. Y... Es que no me acuerdo por qué... Por qué sabemos que estamos buscando a ese alguien. Targos encuentra ahí en la pared. Come más tostada de queso. No sé, eso es algún tipo de broma. Estos juegos lo tienen un montón de eso. Lo de la tostada de queso. No sé si es una referencia a algo. Pero aquí tampoco podemos parar. Tienes que es una referencia a algo gracioso de los desarrolladores. Pero nunca entendí cómo estaba la gracia de la tostada de queso. Vale, creo que no me estoy metiendo por donde quiero. Ah, espera, espera. Sí. Esto es prometedor. Quiero ir para aquí arriba. Y para el norte. Queremos cruzar hacia la ciudad vieja. Vale, el norte. Aquí dos casas. Y esta primera casa es importante. Tenemos que volver a ella. Luego hay otra casa por allí que me costó un montón encontrar también. Aquí, un poco más adelante, deberíamos tener un puente. Aquí está. Ese puente queremos cruzarlo. Tenemos una mar y hierbas también. Ah, no. No es una mar y hierbas. Es Farmión Boncudil. Perdón. Perdón. Ahí tenemos otra posada que también está hasta arriba. Vale. Y este... Este es un... Aquí hay un bol donde podemos donar. Y aquí tenemos agua. Está justo. Esta fuente justo no podemos usarla para beber. Un pozo. Vale. A ver. Creo que estoy buscando venir por aquí. Tenemos aquí edificios gigantescos. Por cierto, son los magistrados y no sé qué. Está ese y hay otro. Por cierto, en esta ciudad hay un burdel también. Esta creo que es la posada posada. Sí. La posada. De hecho, vamos a mirar si tienen... No, también están llenos. Es mejor saber si están llenos ahora. Vale. Y estamos cerca donde quiero estar. A ver si es este. No, este no es. Un poco más adelante. Puede ser... Creo que es al otro lado de estas casas. Recuerdo la forma. Sí, ahí está el pozo este. ¿Podemos beber en el pozo este? Sí. Todo el mundo bebe. Le sube el coraje ahí. Por beber del agua este. Que debe de tener bichillos o algo. Esta es la parte trasera de la taberna muerte-orca. Orc-death. Y es un sitio que nos interesa. Vale. Vale. Por el momento todo bien. Me vamos a poner... Vamos a guardar aquí. Vale. Entonces, entramos aquí. Y aquí tenemos a Dragan. Vale. Y a este podemos preguntarle por Gavron. Que es el que nos ha robado. Podemos preguntarle por Travel. Y... Creo que voy a hacer esto primero. Y luego vamos a hacerlo de Gavron. Travel es lo que nos va a llevar a encontrar la forma de poder salir de... Salir y entrar de lo Wangen. Sin pasar por los orcos. De modo que podamos juntar otra vez a todo el grupo. Y gestionarnos un poco mejor. Creo yo. Por cierto. Las posadas están hasta arriba. Pero si puedes dormir en algún sitio. Es gratis. Y el vino es gratis también. Vale. No pagas por ninguna de las dos cosas. Pero tienes que pagar por la comida. Vale. Pues vamos a ver si primero podemos conseguir esto. Lo del Travel. Vale. Entonces le preguntamos. Vale. Y nos dice... Que... Hay reglas. Espera. Bueno. Le pregunto a nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué reglas debería tener un viajero en mente? Esto es una chorrada. Porque no sé lo que es esto. Y... Dragan nos dice. Bueno, mira. Sé un montón de cosas. Pero... Quiero un favor. ¿Vale? Quiero una cosa para decirnos cualquier cosa. Entonces vamos a decirle que sí. Conseguir al Binsalter. De aquí. O ir a... Iza al Binsalter. Que no sé. Qué significa esto en... 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 En español. ¿Vale? Y quiere que traduzca algo para él. El viejo vive en Colorful Flight. Que es la zona este de la ciudad. Junto al... Al banco del río. ¿Vale? Del Svelte. Que es el río. Vale. Bueno. Hemos pasado una hora. Así que se nos pasa lo de... Lo del... Bueno, de coraje. Surno. El... Recordáis que he dicho. Estas casas son importantes. Bueno. Pues una de ellas. Es la del Binsalter. La otra no es nada. Así que técnicamente. Solo una de las dos casas. Era importante. Vale. Si venimos desde aquí. Desde el... Esto estoy seguro que es el Magis... No. Esta es... La Academia de Formación. Esta de aquí. Es el Magis Traci. ¿Esto qué es? ¿Vo a hacer algo por vosotros? Queremos tener algo examinado. O sea, queremos que nos examinen algo. Estamos buscando un sitio en el que descansar. Eh... No. Ah, mira. El Templo de Travia. En la zona oeste. Algo examinado. Una pieza por... Un... Un Dukat. Por artefacto. Vale. Tenemos algo que podamos enseñar. ¿Y Drift? Bueno. Tarda media hora en... O sea, se entra y... Y nos devuelve el objeto. Y nos dice que es muy buen arco. Y ya está. No. Bueno. Este es el identificar... El identificar... De cagarse. Lamentablemente, no nos dice... Bueno, nos dice que es mágico. Pero no nos dice nada más. Yo creo que no es particularmente... Además, que creo que es un arco bastante normal. Vale. Pero... Entonces... Espera. Esta es la Plaza del Mercado. Aquí creo que hay un templo. Bueno. Cuando te aproximas, un joven... Deja caer una de las pelotas... Con las que está haciendo malabares. La coge de nuevo... Con un movimiento ahí... Bien engrasado. Y... Todo... Bueno. Igual nadie se habría dado cuenta... Si... Si el... Pagón no se hubiese quedado mirando ahí a... A Idris. Me ha puesto una maldición. No voy a quedarme aquí ni un segundo más. Y en un momento... Eh... Desaparecen todos los... Los yesters estos, ¿no? Los bufones. Y... Y... Y bueno, solo... Solo queda aquí la gente... ¿Vale? Que está viendo a los malabaristas... Y están todos mirando a Idris de forma hostil. Porque les ha matado ahí el entretenimiento. Así que... Nos vamos a pirar. Aquí no pasa nada. Podríamos... Podríamos... Confrontarlos, pero... Parece mala cosa. Este es el templo de... De Travia, definitivamente. Ahora aquí podríamos descansar. No, vamos a hacerlo. Bueno. No vamos a hacerlo ahora porque... Todavía tenemos que buscar al Binsalter. Y la cosa del Binsalter... Es que probablemente... Cuando intentemos... Hablar con él... Bueno. La veremos. No queremos... Hacer una donación. Binsalter es esta primera casa de aquí. Vale. Entonces... Para que nos aclaremos... Es que esto ayer... Cuando lo estaba grabando la primera vez... Me costó... Esto sí me acordaba. ¿Vale? Esta es la casa del... Del... Drian... 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 Contacto. Vamos a llamarlo. ¿Vale? Este es nuestro contacto. Es el que nos dice cosas. ¿Vale? Está aquí. Este es el templo de Travia... Donde tal vez podamos descansar. Este es donde... La academia de formaciones... Donde nos identifican cosas. Y este es el puente que cruzamos. Y... Esta es la casa del Binsalter. Vamos a ponerlo aquí. Binsalter. Uy. Binsalter. Vale. Y... Por cierto... No. Este es el... ¿Dónde está? Creo... Creo que es un edificio por aquí. Es el... Es el... El burdel. ¿Ves? Muerte orca. Creo que está aquí. Al lado del templo. Bueno. Vamos a ver si el Binsalter quiere hablar con nosotros. Vale. Aquí está. Bueno. Por lo visto hemos llamado y no responde a nadie. Así que nos íbamos a ir ya y de repente aparece el viejo este. Y abre la puerta ahí. Vale. Y decimos, oye, Dragan nos ha enviado. Se supone que queremos... Que debemos llevarte a verle. Ja. Y... ¿Por qué en el nombre de los dioses debería visitar a Dragan? De toda la gente que hay para visitar. ¿Por qué debería visitar a Dragan? Ese... Ese pillo. Vale. No me interesa. Se le paga, se ofende. Vale. Así que no lo vamos a pagar. Lo vamos a decir. Es importante para nosotros. Y nos dice... Me chupa un huevo. Y cerra la puerta. Tenemos que esperar... Un día. Así que tenemos que matar un poco de tiempo. Así que probablemente lo que vamos a hacer va a ser intentar encontrar un sitio donde comer. No va a ser el burdel, pero igual lo encuentro también, ya que estoy. Porque es un edificio... Esto es una casa de alguien, ¿no? Sí. Uy. Ah, no. Este es el agua que no se puede beber. Ah, sí se puede beber. Se puede beber desde este ángulo. Al menos es eso. Agua no te falta aquí. El problema es que estos, ya veréis, van a empezar a quejarse de que se están muriendo de hambre. Vamos a tener que ir a su... Cambiar de grupo solo para... Solo para... Para ponerles la comida en la boca. Porque mientras no estás llevándolos... No se gestiona nada en absoluto eso. No comen. Por ejemplo. Es uno de estos. Ahí está. Wonderland. El problema es que te acercas. Y cuando te acercas... O sea... No puedes ni verlo sin que... Es este de aquí, ¿no? En la parte de atrás. Entras y aquí está. Si quieres un poco de... De diversión. Venid. Son siete ducats por persona. Pero es una noche. Agradable. Nos dicen. Hemos... Nos hemos equivocado. Vale. O... O quién... Quién podría... Quién podría negarse o algo así. Y bueno. Aquí podemos pasar la noche. Es que son siete ducats por cabeza. Chaval. Esos son... Veinticuatro ducats. ¿Vale? Que tenemos... Veinticuatro. Sí, vale. Veintiocho. Quería decir. Eh... Es mala cosa. Vamos a ver si podemos descansar en el templo este. Si les preguntamos... Si les preguntamos... ¿Lotkins? Eh... Sí. Vale. Nos ha dicho que sí. Pero... Pero no nos ha dicho... No nos ha dejado dormir aquí. ¿Sabes? Dice... Ah, sí, sí, sí. Aquí podéis... Podéis descansar muy bien. Esto... Sí, tío. La hostia. Pero... Pero nada de dormir. Bueno, pues ahora... Vamos a tener que buscar un sitio donde dormir. Por ejemplo. La posada posada... Está llena. Vamos a ver. La parte norte de la ciudad. Hay un montón de posadas y cosas de estas. Y cada día va cambiando. Solo puedes descansar. Esto es salir, ¿no? Eh... Los guardias te dicen... Oye, no salgas. Bronco. Que estamos sitiados. Vale. Y si les preguntas... Oye, ¿hay otra forma de salir? Y te dicen... Si pudiéramos salir de otra forma... ¿Crees que habríamos salido ya? Claro, o sea... Los guardias... Están impidiendo que la gente salga... Porque los orcos te matan cuando sales. Es la movida, ¿no? Es el tema del sitio. Por eso los orcos nos han dejado entrar. Dicen... Ah, bueno. Sí, hombre. Si queréis... Os saqueamos todo... Y entráis... Y eso nos viene bien a nosotros. Vamos a ver un poco más. Vale. Eso es cruzar al otro lado. Pero aquí me suena que había... Para empezar otra tienda... Y para seguir... Otra posada... No, es un templo. Voy a sumarme al templo para... Desbloquearlo en el mapa. Es que tenemos que hacer tiempo, ¿vale? Pero... La mejor forma de hacer tiempo... Es dormir. Creo yo. Vale. Esta... Bitandukat. Tatar. Podemos beber también. Beber es gratis. Y hace que pase el tiempo. Es otra opción. Pero claro. Tampoco quieres no dormir. Uy. ¿Dónde se va el ratón? Casi ese movimiento tan... Tan... Suspicaz. Ese edificio tiene buena pinta. Son casas normales. Todo... Bueno, ya veis. O sea, esta ciudad es consideradamente grande. Es la más grande del juego. Tenemos herrería aquí. Pero si miramos lo que tienen para comprar... Están muy, muy, muy limitados. Por motivos obvios. No tienen hierro, supongo. No, nos damos la vuelta. Aquí teníamos que pagar una plata para pasar... Y no hay nada al otro lado que nos interese. Creo. Ahora mismo al menos. Esto. Pequeño príncipe. No, están hasta arriba. Claro, la gente... Pues a mucha gente le pillaría... Le pillaría en plan... En mal momento. Oye, ¿este es otra? Efectivamente. ¿Vende lo mismo? No, este tiene todo. Pero fijaos el precio. 25 Dukats por una escraya. ¿Vale? Por eso... Por eso hemos dejado las armas fuera, básicamente. Y ni siquiera tiene todas las cosas para vender. Pero bueno, tenemos... Tenemos alguna opción si... Si eso lo que pasa es que es eso. Te dejas... Un pastizal. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber... Todo el alburdel otra vez, creo. Creo que ya hemos dado toda la vuelta a todo esto. Esto es una taberna, que no es lo que queremos. O sea, pequeño príncipe. Vale. La pensión a veces tiene. En el otro intento tenía. Y tenemos el hotel este. Para cruzar al otro lado, no obstante. Tenemos que... No podemos cruzar directamente desde el minimapa. Por cierto, doble clic también te lleva al sitio. Sino que tenemos que... Porque está esto en medio. ¿Vale? Esto de... ¿Quieres donar? Y como está lo de quieres donar, el juego no te deja... No sé. Considera que no puedes simplemente ir caminando al sitio. ¿Este edificio que es? El salón del poder. Aquí no creo que tengo que entrar para nada. Quiero desbloquear... Quiero despejar la ciudad en la medida de lo posible, aprovechando que es de día todavía. Tenemos aquí otro templo. Vale. Esta. Colorful Flight. Es como se llama el barrio. Nada. Pero aquí estamos al lado de donde... Una casa en la que tenemos que estar después. Que me costó encontrarla también un huevo. Sobre todo porque la persona que estás buscando tiene el nombre de un comerciante casi. Y digo, joder, ¿será el comerciante? No, no era el comerciante. El comerciante no tenía ni puta idea de qué le estaba hablando. Vale. Es que además la indicación que te dan está mal. Esta. Great Freedom. Vale. ¿Veis? Tienen camas improvisadas en el dormitorio. Vamos a usarlas. Es gratis. Pero solo puedes descansar una noche. Y ya está. Y vamos a beber vinillo con agua. Que, bueno, al menos recuerda como debería saber cuando... 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 Cuando lo estaba aguado. Vale. 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 O nos han robado, maldita sea. ¿Cuántos nos han robado? Ah, no. Vale. Hemos repartido el dinero. Tenemos 219, pero hay que tener en cuenta que tenemos el grupo... Hemos repartido... Como... Dos tercios nos los hemos llevado y otro tercio se lo ha quedado el otro grupo de fuera. No sé qué nos habrán robado, de todas formas. No tenemos mucho. Imagino que algo de dinero. Seguramente. Sí, porque todo lo demás tenemos lo que teníamos. Vale. Vamos a ver si el... Bean Salter este... Uy, ¿este edificio qué es? Ah, hay otro burdel aquí. Joder. Este ni lo había visto. Vale. Este aquí es el Bean Salter. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vale, puedo sobrevolver a hablar con él. Vamos a volver a decirle esto. Es importante para nosotros. No me importa. Cago en la puta. Vamos a tener que insistir más. Me parece una chorrada, pero... Los días aquí pesan mucho. Mmm... Hay un hombre de rodillas en la calle, delante de nosotros, y está con una pala, ¿vale? Cogiendo ahí arroz, echándolo a un saco, que aparentemente se ha caído. Cuando nuestras sombras están encima de él, se da la vuelta y dice, ¿qué? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Vale? Básicamente está robando arroz. Palazos. Ay, maldita sea. No, tenemos aquí otro templo. Esto no es templo. Este es... Es healer. Donde puedes... Puedes tratar enfermedades, heridas y venenos. Y esto creo que es... Quitar el estado de petrificado. Muy curioso. Creo que no nos hace falta aquí. Bueno, no sé si es petrificado o es parálisis. Sí, vídeo. Es la fortaleza de las varitas grises. ¿Qué quieres? Nos dice el pavo este. Por supuesto, existe donde descansar. Esto no es una posada. Ahora déjame... Tiro. Vale, no. Así es increíble, señor. No sabía dónde me estaba metiendo. ¿Esto qué es? Ah, no es nada. La casa de ese buen hombre. Vale. Vamos a ver. Tenemos... Vamos a ver si podemos encontrar... Bueno. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar de grupo. Para asegurarnos. ¿Veis? Dicen, oye, tenemos hambre. Así que lo primero que han hecho ha sido comer. Pero tienen mucha comida, así que vamos a darles para que... No se estén quejando. Vamos a pasarle un poco. Un poco extra. ¿Cuántas raciones le queda aquí? Una porción. ¿Cuánto agua tiene? Tienen bastante sed, así que nada. A beber. Muy refrescante. Muy refrescante en esto. Muy refrescante en esto. Ya está. Están a full. Fijaos, tenemos el otro... El otro campamento. Siempre nos sale el mismo. Y tenemos esto. Vale. Supongo que podemos guardar aquí. Y si pulsamos aquí, salimos a continuar a hacer cosas, así que... Podemos hacer que pase el tiempo con esto también. Vale. Moviendo al grupo de fuera. Es una opción. Vale. Entonces podemos descansar con este grupo y luego seguir con el otro. Es un poco... Un poco de aquella forma. Vamos a ver si... Colbar... Astir se muere de hambre. Felsen se muere de hambre. Vale. Todos estos se están muriendo de hambre. Bien. Nada. Eh... Vamos a dormir. Eh... Dormir. Yes. Bueno, no ha pasado nada. Ha dormido mal. A ver, espérate. Porque caro. A ver. Travel Options. Interrupt Journey. Eso es. Entonces ahora podemos cambiar de grupo otra vez. Y como veis, todos estos están... Tienen... Tienen dolores. Y es dolores de estómago, básicamente. Es un poco raro hacerlo así. No... Esto en general. Por eso quiero hacer esto primero. Juntar a todo el grupo. Tener comida. Poder funcionar más o menos normal. Nos manda a Dragon. Es importante. Vale. ¿Y por qué es tan importante para vosotros? Si me permitís la pregunta. Y le explicamos nuestra horrible situación. Y dice... Vale. Pero espero que Dragon no tenga... No se haga ilusiones sobre mí haciéndole favores. Vale. Entonces vamos a cruzar al otro lado. Y va bien. Aquí hacia el oeste. No. No queremos donar nada. Vamos a beber. Espera. Se ve desde el otro lado. Si al menos agua tenemos. El Bean Salter también ha bebido. Y también... También ha ganado los stats. Vale. Aquí. Vamos a llevárselo a Dragon. Para que Dragon nos cuente cosas. Vale. Ah. Habéis vuelto. Y bueno. Aparentemente queréis hacer lo mejor que... O sea. Queréis ayudar. Vale. Un buen... Un buen acto merece otro. ¿Qué queréis saber? Y vamos a preguntar otra vez por esto. Podemos preguntar por Gabron. Pero lo de Gabron todavía no me interesa. Que es... Que tiene la... La piedra salamandra. Vaya. Vamos a preguntarle por Travel. Vale. Deberías preguntarle a Black Yandora. En Nuevo Idol. Y no está en Nuevo Idol. Está en Colorful Flight. En Nuevo Idol hay un mercader que se llama... Yandor. Vale. Lo cual... Vale. Ella tiene conexiones con... Ella tiene conexiones. Si sabes a lo que me refiero. Los rumores dicen que hay una salida secreta del pueblo. Y que Yandora puede ser capaz de organizar algo. Si la bruja te pregunta por un pago. Recuérdale que aún me debe mucho más que un favor. Si le preguntamos por Gabron ahora... Vale. Nos va a pedir... Bueno. Pues lo mismo. Otra favor. Entonces vamos a decirle que sí. Hay un broche... Mío. En el edificio de exhibición. Junto al... Al templo de Cha. Es una herencia... Que la... El pueblo más o menos... Me robó. Este broche tiene la forma de un... De un árbol. Un as. Que no sé lo que... Qué tipo de árbol es ahora de cabeza. Pero es un tipo de árbol. Vale. No es un árbol de ceniza. Es... Un olmo, creo. Tráeme esa joyería y veremos. Bueno, ha pasado tiempo. Todo el mundo se muere de hambre. Vamos a ver si podemos... Tenemos una tienda aquí al lado. Nuestra es la armería. Arbalista. Mercader. Vamos a ver... Vamos a tener que comprar comida. Para el menos para... Para hoy. Muy a mi pesar. Pero hacia el de este quería ir. Esta es... Este de ahí. Es el mercader. A ver si tú tienes comida. No. Tienes poca cosa. Y ahora vamos a... A buscar a... Black. Yandora. La bruja. Hugo Plotz. O algo así se llama este. ¿El sur? ¿Te queda comida? Tampoco. Y este... Este tiene ya... Tiene unas cuantas cosas. Mero hecho de mirar. Hace que pierdas una hora. ¿Vale? Eso es una de estas cosas... Así muy interesantes. Otra arbalista. Orbolaria. Supongo que es la palabra más... Correcta. Vistela. Vamos a venir aquí. A ver. ¿Veis? No podemos caminar hasta ahí. De hecho... Nada. Este era... Armaduras. Tenemos varios. Lo que pasa es que comprar aquí cosas es súper caro. Por eso es... Es un poco mierdoso. O sea, mola que tengas edificios de todo. ¿Vale? O sea, esto... Pues es una gran ciudad, vamos a decir. ¿Vale? Lo que pasa es eso. Que está sitiada. Entonces, pues... Los precios son... Son ridículos. A ver. Vamos a venir aquí. El norte. Por favor. Dime que tienes comida. Puede ser. No tiene comida tampoco, chaval. Se nos mueren. Se nos mueren. Vamos a guardar antes de seguir buscando. Pues sí, es un desastre... Demasiado desastroso. Herrero. Curandero. Por aquí. Eso es una taberna. Por esta parte de aquí. Vamos a ver. Por aquí hacia el norte. Aquí tenemos justo un mercader. Que no tiene nada. Me cago en la leche. Pero si miramos por aquí debe haber más mercaderes o herbolarios o algo. Me sonaba... Esta es la parte de los... Los puentes estos. Esto es una posada. No es una posada, es... Esto es un herrero, creo. No se puede ver, aparentemente, pero es un herrero. Como esto. Ah, veis. Dandor Ungert. Este era el que decía que... Este lo confundí porque digo, joder. Pues este está en la zona y tiene el nombre. Pero... No tiene absolutamente nada. Dios, se me mueren de hambre. Perdiendo aquí el tiempo. A ver. Isbela ya habíamos probado. Bueno, pues vamos a venir por aquí. A ver si encuentro dónde está el sitio. Pues en esto. Sí. Es perfecto. Vale. Hay... Una jovencita. Vale. Nos... Un jovencito. Vale. Llamamos a la puerta y... Y aparece este chaval. Al rato. Espera un minuto. Se da la vuelta y llama a alguien. O dice algo indescifrable. Vale. Para adentro ahí. Y aparece Black Yandora. Un poco de tiempo después, ¿no? Aparece una gorda. Que nos da la bienvenida. Bienvenido. Decidme qué tenéis en mente, buena gente. Estamos buscando una salida secreta. Puede ser posible organizar algo, pero es bastante caro. ¿Cómo de caro? Dice 300 piezas. O sea, 300 ducats. Dicimos... Eh... Que le debes favores a Dragan, nos han dicho. Entonces... Por cien nos lo permite. Entonces vas a decirle que sí. Vale. Y... Ah, está contento. Eh... Quizá el castillo de la orden de caballeros al norte del pueblo. Y allí tendréis que preguntar por el maestro Eolan. Y decidle que... Queréis barrer el jardín. Y nada. Nos sacan. Nos saca el chaval y... Nos echan. De aquí. Vale. Entonces ya tenemos una forma de salir. ¿Verdad de aquí? Creo que es esta. Creo que es este sitio. El castillo este. Si no... ¿Qué opciones tenemos? Ah, esta es la exhibición. Aquí es donde tenemos que robar después. Creo que es este. Vamos a guardar. La cosa no va horriblemente mal. Va mal. Vale. No nos vamos a engañar. Pero no va horriblemente mal. ¿Podemos hablar con el maestro Eolan? Por favor. Momento. Vamos a esperar. Queremos limpiar el jardín. Muy bien. Supongo que... Que está bien, pero no puedo pagar más que una corona cada uno. Se cierra. Y nos abren la puerta y nos dejan entrar. Y... Bueno. Soy el maestro Eolan. Ahora, ¿qué es lo que realmente queréis de mí? Estamos buscando la salida secreta. Podría ayudaros. Pero primero necesito que me hagáis un pequeño favor. Dos de vosotros os quedareis aquí mientras los otros pueden marcharse del pueblo para buscar a un amigo perdido de nosotros. Bueno, tenemos un amigo perdido. Una vez hayáis traído a esta persona de vuelta, podréis marchar. Parece bien. Lo haremos. Estoy buscando a Agdan Dragenfeld. Pero... Va de camino a Esbelmia. Con un nombre falso. Va una semana por detrás de lo que debería. Agdan estaba planeando cruzar los pantanos porque... Cualquier otra cosa... Habría sido un desvío. Bueno. No quería ser... Capturado por los orcos en los planos de Dash. Las planicies de Dash. Como está en una misión secreta, no puedo deciros mucho más que esto. Sin embargo, reconoceréis a Agdan por su anillo. Es una herencia de la familia y lleva el sello de la familia Dragenfeld de una cabeza de dragón. Esto es lo que hay que decir. Ahora, elegid a dos de vosotros que se quedarán aquí. Y cuando los otros dos vuelvan con Agdan, todos podréis marchar de lo One Gen. ¿Quieres redistribuir vuestro equipo primero? No. ¿Quién dejamos? Es duro. Bueno, debería hacer esto primero. Es que quiero juntar a los otros. Es que justo los que están fuera son los que quería dejar. No lo he pensado muy bien. Supongo que podemos dejar a Idril. Porque creo que podemos cazar con el resto, lamentablemente. Y de estos, en los pantanos... A Felsen o a Astir. Tenemos que tener un guerrero para los pantanos. Los tres son guerreros. Felsen es también pícaro. Targos es mejor guerrero. Probablemente Astir sea la que se tiene que quedar aquí. Y nada. Nos sacan por unos laberintos. Y vamos a un sitio donde hay dos guardias que están sentados. Parecen aburridos. Y Holand le atargos una llave de forma extraña. Y abre... Un armario. Y se ve un túnel pequeñico. Así bajo, detrás. Y cruzamos por esto. No parece invitar mucho a meterse por ahí. Pero finalmente salimos al otro lado. Parece... Bueno, parece interminable. Pero al final se ve un poco de luz. Y... Estamos en un viejo castillo. Estamos ahí, en medio de la nada. Vale, entonces queremos ir para allá. Vamos a buscar un sitio... Donde no morirnos de hambre, a ser posible. De hecho, vamos a ver. Targos, igual puedes cazar algo. Contra agua. Vale, y Felsen. Nada. Vale, los otros están muriendo también. Muy bien. Creo que lo que vamos a hacer va a ser cambiar al otro grupo. Podemos separarlo en dos grupos otra vez. Podéis... No, vale, cuenta. Pero no están juntos. ¿Por qué me deja hacer eso? Bueno. Vosotros creo que no podéis beber. Creo que no tenéis... Está vacío. Vale. Bueno, podéis comer al menos. Para no moriros de hambre. Tasty. Tasty. Vale. Pues... Vamos a dormir. Yes. Skolvars muere. A ver. Comence marching. Vamos a ir para allá. Nos juntamos en el sitio este. Vale. Y ahora... A ver si podemos juntar al otro grupo. Cago en la leche. Esto... Esto es una desgracia. Targos y Felsen. Necesito... Juntar. Vale. Ya tenemos al grupo junto. Bien. Pues mientras estamos aquí. Targos. Bueno, tenemos raciones. Encuentra agua. Perfecto. Y... Brienne. Probablemente... No encuentra nada. No sé quién de los dos tienen más supervivencia. Si Brienne o Felsen. Skill values. Brienne... O sea, bueno. Felsen... ¿Dónde está? Lo que busco. Survival 1. Herb Lore 0. Track 0. Menos 5. Bueno, pues Targos va a tener que darnos de comer. La cosa es que estamos fuera ahora, ¿vale? Podríamos más o menos volver. Vamos a dejarlo en... En episodio 9. Desastre. ¿Vale? Porque realmente... Lo suyo habría sido dejar a Colbar. Colbar... A ver, es mago. Tiene el... Está cargado. ¿Vale? Pero... Bueno, han bebido al menos. Vale. Vamos a repartir cosas. Dos. Y el resto te lo quedas. Tú. Dos. O tres. Vale. Y el resto te lo quedas. Tenemos un escudo para... Tein. Si es cierto. Aparentemente no. Un escraya. Y creo que podemos entrar ahora en la ciudad... Sin... Sin mucho problema. Pero vamos a mirarlo. De todas formas. Antes de asegurar nada. Porque igual... Igual todavía no. Igual es un desastre. ¿Tú puedes llevar esto puesto? No. No puedes llevar un escudo y mirar de metal, además. No puedes llevar más. Vale. Esto es... Claro. Es de Idril y de... Y de... Astir. Vale. Pues esto lo vas a llevar tú. Porque me parece que vas a tener que cazar más. De lo que hay. Y... Definitivamente habría estado bien tener... Una forma de beber. De todas formas es posible... Que lo que tengamos que hacer sea... Volver a Gasoc. Ahora... Primero quiero asegurar... Vale. Que podemos... Entrar en el pueblo y salir sin problemas. Pero bueno. Básicamente aquí es donde se va a acabar todo ya. Vale. Vamos a hacer Targos, Felsen y Corbar mismamente. Targos. Puedes cazar algo. Encuentras agua. No encuentras comida. Y... Felsen. Nada. Y Brienne. Puedes pasarte seis horas haciendo tus mierdas. Cinco Tarneles. Te cagas. No se sigue grabando aquí. Y... Vamos a dormir. Colbar despierta a Felsen. ¿Qué pasa? He oído algo. No era nada. No sé qué... Ah, igual es que no tienen sacos de dormir o cosas de esas también. Turn around. Soy imbécil. No tengo que entrar por ahí. Tengo que entrar... Por aquí. Adiós. Adiós. Un homo del bosque. Vale. Entramos en las ruinas. Aún no hemos podido encontrarle. Vale. No nos dejan entrar. Y los otros no se van a morir de hambre ni nada. Pero bueno. Eso es lo que tenemos. Vale. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Probablemente lo que haga sea volver primero... Bueno. Creo que podemos venir hasta aquí. Creo que esto no es lo peor. No sé. No sé si vendremos aquí o volveremos a Gasoc. Gasoc ahora está un poco lejos. Pero igual tenemos que volver a... Por más equipo. Antes de viajar hacia... Hacia los pantanos. Porque los pantanos son... ¡Ojo Dios! ¿Vale? Y vamos a ir con un grupo con... La mitad de guerreros. De los que teníamos. Bueno. La mitad. Uno menos. Realmente porque Idril hace daño. Pero no lo cuento como guerrero. Porque si entra en combate cuerpo a cuerpo. Lo trinchan. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Ojalá... Ojalá poder ver la parte de las aventuras de... Hostia. Pero entonces no puedo hacerlo en la piedra salamandra. Uy. No lo había pensado. Tenía... Es que... Bueno. Creo que podemos... Creo que está bien. Creo que podemos hacer una cosa. Luego volver. Y hacerlo en la piedra salamandra. Creo que... Creo que está bien. La piedra salamandra no... O sea. La piedra salamandra. Los... Los pantanos son jodidos. Pero... Pero no son muy largos. Creo. Así que... En fin. Ya veremos. En fin. Lo he dicho. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que le hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene con más Star Trail. Y no sé si... No sé si me cago mucho seguiendo ya. Pero bueno. Lo he dicho. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, como siempre... Adiós. No. No. ¡Gracias!